Para todos, es un gusto para mí poder estar iniciando esta semana y compartirles una oportunidad que realmente está cambiando millones de vida en el mundo. Entonces, permítanme, les voy a compartir por aquí pantalla sobre nuestra presentación. Me confirman, por favor, si la están visualizando correctamente. Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a Atomy, una compañía que a través de su filosofía nos permite vivir una vida balanceada a través de el vivir bien, amar, aprender y contribuir a nuestra sociedad. ¿Qué es Atomy? Básicamente, somos una tienda de comercio electrónico, al igual que Amazon o KFC. Aquí nos encargamos de distribuir productos desarrollados y fabricados por un conjunto de compañías de Colmar, Vianesh, por ejemplo, y Kaeri que se encargan de investigarlos, desarrollarlos y fabricarlos y nosotros somos quienes a través de nuestra plataforma en línea nos encargamos de distribuirlo a partir de todo el mundo. Contamos en este momento con más de 452 productos, productos de consumo masivo, productos que necesitamos día tras día, amigables además con el medio ambiente y con la mejor relación costo-beneficio que vamos a poder encontrar en el mercado. Tenemos entonces cinco líneas de consumo masivo, cuidado para la salud, belleza, cuidado personal, hogar, alimentos. Estos productos cuentan con una filosofía, una estrategia maravillosa que solo la vamos a encontrar en esta compañía de Atomy y se trata de calidad absoluta y precios absolutos. ¿Qué significa? Que los productos son desarrollados con la más alta calidad y los estamos dando al mejor precio posible para todos. Además, contamos con nuestra estrategia GSGAs, Global Sourcing, Global Sales, que significa que Atomy elige los mejores productos de cada país y los distribuye a través de su plataforma, cumpliendo con estándares de calidad supremamente altos. Estamos en plena expansión mundial. Esto significa que estamos a la puerta de una oportunidad maravillosa. Contamos en este momento con 21 países aperturados y 57 en preregistro. Entonces, estamos al punto de una decisión, una sola decisión para empezar a cumplir todos sus sueños a través de esta expansión mundial. ¿Por qué Atomy? ¿Qué beneficios tiene esta membresía? Tenemos un registro completamente gratis. Aquí tú no tienes que tener un kit de inicio, no tienes que hacer compras obligatorias ni mínimos de compra, simplemente cuando quieras, cuando necesites y la cantidad que tú elijas. El volumen personal nunca se vencen, es decir, que tiene una vigencia de por vida. El volumen de puntos grupales se acumulan hasta que la comisión haya sido pagada. Si obsequias membresía a consumidores y líderes de negocio en todo el mundo. Todas las personas a las que tú le compartas Atomy, las vas a poder registrar completamente gratis y empezar así a construir con ella. Si observamos en esta tablita, nos hemos dado, nos damos cuenta que a medida que pasan los años desde 2010 hasta el 2020, el año pasado, generamos 1.730 millones de dólares en ventas. Esto ya nos da una idea de qué compañía es la que estamos presentando. Somos más de 15 millones de miembros en todo el mundo y con seguridad vamos a continuar creciendo y avanzando. Los que están en la cima son los que se llevan la cantidad de dinero máxima y los que están abajo llegan, invierten hasta mil dólares, se llegan quizás de productos en sus casas que va a ser difícil de salir y no ganamos mucho dinero. En Atomy, por el contrario, los porcentajes más altos se dedican a los que recién estamos empezando el negocio y tenemos un techo de ganancias justamente para evitar que una sola persona se lleve el dinero de todos. Otra de las razones por la que deberíamos hacer Atomy es que es una compañía heredable hasta la tercera generación, es decir, que tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Les cuento que nuestra membresía global no tiene límites, es un negocio sin fronteras, es decir, que vas a obtener un ID internacional al que te vas a poder expandir a todo el mundo. Así como lo estamos observando aquí en esta cantidad de banderitas, así mismo vamos a poder llegar a todas las partes del mundo y poder construir allí nuestro negocio. Les contaba que la acumulación de volumen grupal va al infinito, no tiene límite de profundidad, es decir, que tú vas a generar y vas a empezar a recibir todas las ganancias de la construcción que realicen las personas que hagan parte de tus equipos, tanto izquierdo como derecho. Puede que tú no las hayas registrado, puede que tú ni siquiera las conozcas, sin embargo, toda la construcción de las personas que estén en tus equipos, tanto izquierdo como derecho, a ti te va a beneficiar. Entonces esto es maravilloso. En nuestra tienda, cada uno de los productos tienen asignados unos puntos de valor o pibis. Por ejemplo, el Emojin, nuestro producto número uno, tiene asignado 54.600 pibis. Nuestro Absolut tiene asignado 130.000 pibis o una vitamina C 7.800 pibis. Tú ganas aquí por todo lo que se consuma en tu red. Recordemos que inicialmente les decía que nuestro volumen de pibis personales no tienen vencimiento, es decir, vamos a empezar a convertir nuestros gastos en ingresos. Todo lo que tú consumas allí te van a sumar pibis personales que se te van a seguir acumulando de por vida y además las compras que realicen las personas que están en tus equipos izquierdo y derecho te van a ir acumulando pibis grupales que Atomi te va a ir sumando para generarte unos cheques de los que hablaremos más adelante. Tenemos en Atomi tres formas de ganar. La primera es destinada a la comisión general a la que se le destina un 44%, la segunda un 20% destinado a los bonos de maestría y la tercera es un 6% dedicados a los centros de educación. Vamos a hablar un poco sobre esa comisión general que es básicamente el cobro de pibis grupales. Tú vas a iniciar entonces acumulando 10.000 pibis personales. ¿Cómo se hacen? De manera muy sencilla. Te voy a poner un ejemplo. Dos cajitas de pastas dentales, una caja de cepillos dentales. Así de fácil acumulas esos 10.000 pibis personales y por supuesto son productos que necesitamos todos los días en nuestro hogar. Eso es tan solo un ejemplo. Ya tú decides con qué productos quieres iniciar. A partir de esos 10.000 pibis personales vas a empezar a acumular los pibis grupales, es decir, los puntos que generen las compras que realizan las personas que están en tus equipos. Entonces, cuando tus equipos izquierdo y derecho acumulen 300.000 pibis grupales, vas a recibir 5 puntos equivalentes a 20 dólares. Vamos a continuar avanzando. Llevamos nuestros pibis personales de 10.000 a 300.000. Recuerden que estos nunca se vencen, son acumulables. Entonces, cuando tengas esa cantidad y tus equipos te generen 300.000 pibis grupales cada uno, recibes en esta ocasión 15 puntos equivalentes a 60 dólares. Continuarás avanzando. Tus pibis personales llegan a 700.000 y tus equipos te acumulan esa misma cantidad, 700.000 pibis grupales. Recibes 30 puntos equivalentes a 120 dólares. Continuamos avanzando. Llevamos nuestros pibis personales a 1.500.000. Nuestros equipos nos generan 1.500.000 pibis grupales. Recibimos 60 puntos equivalentes a 240 dólares. Continuaremos avanzando. Llegamos a un tope máximo de pibis personales. 2.400.000. Es lo máximo que vas a poder acumular de tu ID, pero vas a seguir apoyando a que tus equipos continúen aumentando esos pibis grupales. Ellos llegan a acumular 2.400.000 pibis grupales en cada lado. Recibes 90 puntos equivalentes a 360 dólares. Continúan nuestros equipos avanzando. Llegan a 6 millones de pibis grupales cada uno. Recibes 150 puntos equivalentes a 600 dólares. Llegamos luego a 20 millones de pibis grupales. Recibes 250 puntos equivalentes a 1.000 dólares. Y por último, llegas a 50 millones de pibis grupales acumulados en cada equipo. Recibes 300 puntos equivalentes a 1.200 dólares. Es importante aclarar que estas cantidades que les acabo de mencionar las podemos generar todos los días. Entonces, imagínense en esa oportunidad tan maravillosa que nos está dando Atomic. Convertir nuestros gastos en ingresos, tener un crecimiento financiero y ayudar también a que otras personas también lo hagan. Es maravilloso. Y simplemente estamos a un paso de tomar una decisión. Empezar a capacitarnos y empezar a trabajar con un corazón encendido por nuestros sueños. Vamos a continuar hablando un poquito de esa comisión de maestrías a la que se le destina un 20%. Pero si nos damos cuenta en esta tablita, el 10% de ese 20% se le destina a nuestra primera maestría, Sales Master. Lo que hablábamos ahorita, los porcentajes más altos se le dedican a quienes recién estamos empezando ese negocio. Y con esta maestría vamos a poder generar un ingreso mensual de 2.000 dólares aproximadamente. Continuaremos avanzando a medida con nuestros equipos y también con nuestro trabajo y llegamos a Diamond Master. Con esta maestría vamos a poder generar un ingreso mensual de 4.000 dólares. Como Sharon Rose Master vamos a poder generar 10.000 dólares mes tras mes. Como Star Master vamos a generar 20.000 dólares mes tras mes. Como Royal Master 30.000 dólares mes tras mes. Como Crown Master 40.000 dólares mes tras mes. Y como Imperial Master nuestra séptima y última maestría vamos a poder generar 50.000 dólares mes tras mes. Dígame si esa no es una cifra que ya nos está generando, que ya nos está cambiando nuestro futuro y el de nuestras familias. Aparte de ese ingreso mensual que vamos a poder generar, vamos también a tener unos regalos de promoción. Como Sales Master nos van a entregar tres productos de nuestra marca Atomy por única vez. Como Diamond Master nos entregan una tablet y tres productos de nuestra marca Atomy. Como Sharon Rose Master empezaremos a viajar, nos entregan dos billetes de viaje con todo pago y 2.000 dólares en efectivo por única vez. Como Star Master aumentan esos billetes de viaje a cuatro billetes y nos entregan 10.000 dólares en efectivo por única vez. Como Royal Master nos entregan cuatro billetes de viaje, 50.000 dólares en efectivo, un auto de lujo y 2.000 dólares para actividades de promoción. Como Crown Master cuatro billetes de viaje, 300.000 dólares en efectivo, te mejoran el auto de lujo que te habían asignado y 5.000 dólares para actividades de promoción. Y como Imperial Master cuatro billetes de viaje, un millón de dólares en efectivo que van a ser recibidos por nosotros de las manos de nuestro presidente fundador, Hangill Park, en un escenario, en un montacabras. Imagínense en eso. Nos asignan un auto de lujo mucho mejor al que teníamos antes y además un conductor, 10.000 dólares para actividades de promoción, una oficina con un asistente personal. Todo eso nos lo podemos llevar si hacemos un excelente trabajo, si nos dejamos guiar y compartimos Atomi por todas partes. Lo hacemos masivo. Aquí vemos cómo en 12 años de fundación ya tenemos ocho Imperial Master. Entonces, mis líderes, si estás aquí por primera vez, llévate la idea de que esto es real, de que sí es posible lograr nuestros sueños de la mano de esta maravillosa compañía. Aquí vemos cómo sus esfuerzos han sido aplaudidos, cómo han llegado hasta aquí con su dedicación, con su compromiso, creyendo siempre en la posibilidad de cumplir todos sus sueños y, por supuesto, los sueños de su familia. Aquí es importante aclarar que estamos en la fase 1. Todos empezamos construyendo en esa fase 1, es decir, con esos 452 productos que tenemos en el momento. Pero el futuro que nos espera es maravilloso. Nuestra fase 2. Y es nuestra marca reconocida, más de 50.000 productos que estarán disponibles en Atom y Asa. Marcas que tú y yo ya conocemos también van a poder ser parte de nosotros en un futuro. Entonces, imagínense ustedes Samsung, KFC, LG, Coca-Cola, Michelin, Microsoft. Marcas que tú y yo ya conocemos van a poder ser adquiridas a través de nuestra plataforma. Y también nos van a dar unos puntos de valor. Una Coca-Cola de litros, por ejemplo, 120 pibis. Una Gillette, 510 pibis. Un set de cama, 46.900 pibis. Una llanta Michelin, 20.000 pibis. Un televisor Samsung, 9.700 pibis. O hasta una casita para mascotas, 32.200 pibis. Imagínense en eso. Continuar convirtiendo nuestros gastos en ingresos. En Atom y tenemos muchas posibilidades de crecimiento. Vamos a poder pertenecer también a nuestro club de líderes. Por ejemplo, este primer club de Autosales Master. Vamos a necesitar que en esos últimos 12 meses hayamos generado más de 24.000 dólares. Para pertenecer al club de líderes, vamos a necesitar que en esos últimos 12 meses hayamos generado igual o más de 100.000 dólares. Para pertenecer al club de líderes Royal, en esos últimos meses vamos a necesitar generar 200.000 dólares. Para pertenecer al club de líderes Crown, en esos últimos 12 meses generaremos 400.000 dólares. O club de líderes Imperial, vamos a necesitar 600.000 dólares o más. Contamos aquí con un sistema de capacitación sin costo, algo esencial en este sistema de negocio. Tenemos academias del éxito, tenemos reuniones de Zoom, seminarios en línea, seminarios global, seminarios de un día. Es decir, todas las herramientas necesarias para avanzar en este negocio. Y además, una plataforma educativa completamente gratis, disponible las 24 horas del día. Nuestro Channel Atomy, donde vamos a poder encontrar testimonios de productos. Vamos a poder encontrar testimonios de personas que ya han logrado tener éxito. Vamos a poder adquirir todas las herramientas necesarias para poder avanzar en este sistema de negocio, en esta grandiosa oportunidad. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso después de todo lo que hemos hablado? Registrarte. Contactar a la persona que te invitó a este Zoom y empezar a tomar acción. Pásale los datos personales para que te dé inmediatamente tu membresía completamente gratis. Vamos luego a utilizar los productos Atomy. A comprobar por nosotros mismos la calidad y poderlos recomendar luego con la mayor confianza y seguridad posible. Vamos a recomendar, además de los productos, la oportunidad de negocio. Tenemos claro que el 90% de las personas que van a llegar son consumidores. Pero un 10% estarán dispuestos a crecer de la mano contigo. Entonces, hay que compartir también esta maravillosa oportunidad. Y lo más importante, luego de que esté registrado, vamos a asistir a todas las capacitaciones posibles de Zoom. Allí nos explican, allí nos dan herramientas, allí conocemos los productos, las herramientas, como les decía, para poder crecer en nuestro sistema de negocio Atomy. Entonces, si estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida. Cualquier inquietud está disponible en nuestro chat o pueden habilitar sus micrófonos para abrir y aclarar todas sus dudas al respecto. Estamos aquí con la compañía de nuestros líderes Alejandro Cortés, Urso Galindo y otros líderes que están dispuestos a resolver sus inquietudes. Muchas gracias por escuchar.